Bueno, estamos yendo a visitar a Cami Son las 12 menos 5 Yo ni te ves, pero no importa Son las 12 menos 5 y la estamos yendo a saludar No, a ver, acá está el ramo Pero no se ve nada Y la que pasa es el sábado Sábado, soliado Sábado, soliado ¿Quién hay sin ti? ¿Qué es la foto? Del color Ahí se ve, ahí no Ahí, 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 ahí Ahí se ve un poco el ramo Miren, qué lindo ¿Qué horas? La tarjeta, por favor ¿Ah, la tarjeta o está? Ah, ahí ¿Qué? La tarjeta, la tarjeta La voz La tarjeta, la tarjeta Mismo de antes Y que tristeza Amor ¿Qué tal? ¿Qué importa la calle? ¿Qué importa la calle? Deja Sí, qué lento Porque no llegamos, ¿sabes? Claro, no llegamos antes No hay más de polo en el auto ¿Tienen nueve y media? Sí No llegamos a poder Nueve y media en Ambien One para todos los Kiranil ¿Es que hay menúas? Sí Bueno, listo, chao Nos vemos a saludar a Camila Tiene un besito Bye Los quiero mucho Porque no se están mirando Yo veo todo esto ¡Chao, Camila! 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 Bueno, espera que corto esto ¡Listo, chao! ¡Chao, Camila! ¡Chao, Camila!